El paraíso en el Caribe hondureño lleva el nombre de Islas de la Bahía. Es el departamento insular compuesto por cuatro municipios que a su vez son consideradas perlas del turismo en el continente americano. Hablamos de Roatán, Guanaja, Utila y José Santo Guardiola. El municipio de Roatán es actualmente destacado como uno de los mejores destinos turísticos para el presente año y quizás sea considerado como la capital del turismo en la región centroamericana debido a la gran afluencia de visitantes que recibe cada año, los cuales llegan a disfrutar de un sinnúmero de actividades, entre las que se destacan el snorkel en una de las barreras de coral más hermosa del mundo. Aparte de ello, los paisajes terrestres muestran la belleza de la isla. Además, se puede disfrutar de un buen ambiente nocturno en gran variedad de sitios. El buceo, los zoológicos, la infraestructura en hoteles y resort de la zona, al igual que jardines naturales, playas de arena blanca y agua cristalina, son otros atributos de Roatán. A esto se le suma la conexión aérea que cuenta la isla, debido a que el aeropuerto Juan Manuel Galvez cuenta con certificación internacional, lo que permite que vuelos provenientes de las ciudades más importantes del mundo puedan llegar a la isla. El segundo municipio a destacar en este departamento es Utila, el cual recupera espacio en el ámbito del turismo y se posiciona a nivel nacional e internacional como uno de los destinos turísticos a considerar para vacaciones con familia y amigos. Utila cuenta con paisajes muy hermosos que contrastan con el bosque de la isla y las playas de arena blanca con aguas cristalina, las cuales podrían disfrutarse en cualquier época del año. A esto se le suma un sinnúmero de actividades que se podrán realizar, como ser visitar lugares icónicos e históricos de la isla. Aparte también Utila ofrece lugares para realizar snorkel y buceo en varios archipiélagos y callos que rodean la isla. Esta es una actividad muy cotizada por nacionales y extranjeros porque ofrece una experiencia inolvidable. La forma de llegar únicamente es a través del ferry, el cual se puede abordar en la ciudad de La Ceiba o desde Roatán. Otro destino turístico que ofrece Islas de la Bahía es Guanaja, considerada una de las 30 maravillas de Honduras, al cual se puede llegar a través de vuelos directos o a través del ferry desde el municipio de La Ceiba en Atlántida. Guanaja cuenta con al menos 8 destinos turísticos, entre ellos el más cotizado es la isla de Los Pinos, uno de los destinos que llama mucho la atención de nacionales y extranjeros. En cuanto al hospedaje, Guanaja cuenta con muy cómodos y accesibles hoteles, los cuales van desde 40 a 200 dólares la noche. Y el cuarto municipio es José Santo Guardiola, muy poco conocido por nacionales y extranjeros, pero si buscan la tranquilidad y disfrutar de bellos atardeceres, es el lugar perfecto. La ruta para llegar a este destino es a través de lancha o a través de un transporte público o privado desde Roatán. Por su cercanía con Roatán, comparte varios atractivos naturales, entre ellos la belleza de las playas y un sinnúmero de restaurantes que podrán visitar y también disfrutar a precios muy accesibles. Además, esta isla ofrece recorridos en lancha a través de bellos canales en medio de manglares, donde podrán apreciar gran parte de la fauna y naturaleza de ese lugar. Isla de la Bahía es el departamento con mayor atractivos turísticos del país, que podrán ser aprovechados por nacionales y extranjeros en este verano 2023. Con el apoyo en la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, les informo, Luis.